¿Qué es la obesidad? Si es una enfermedad, la obesidad es el sobrecarga de alimentos o de energía que entra a tu cuerpo y que en realidad no sale. Entonces se convierte en una enfermedad ya que altera el metabolismo, o sea, la eliminación de esos alimentos y segundo, empieza a producir cambios a nivel de circulación, a nivel de articulación y muchos otros problemas a nivel de la salud. Los desequilibrios nutricionales siguen al alza. La obesidad infantil se ha cuadruplicado en tres décadas y en los adultos casi se ha triplicado. Una gran causa de esto, la inadecuada alimentación. Lo difícil hoy en día ha sido la alimentación. ¿Por qué? Porque se volvió normal que los mecatos son comidas. Los jugos, en particular de cajitas, esos son colorantes, preservantes, dulces. Entonces eso lo que va a traer es problemas de salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted compra cualquier bolsita de papita o de cualquier marca, eso contiene mucho sodio, sal, azúcar y todos los ingredientes que van a empeorar la obesidad. Se normalizó que una galleta, una tostada y un pan es un desayuno, que los cereales son desayunos y son alimentos, eso es harina. Y normalmente la harina inflama, lo mismo el azúcar. Se clasifica la obesidad según el índice de masa corporal. Esta enfermedad ha alcanzado cifras de carácter epidémico a nivel mundial y en estos momentos se calcula que cada año mueren, como mínimo, 2,8 millones de personas como consecuencia de la misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!